Buenas noches, el partido de esta noche está a punto de empezar, también está aquí para comentarlo conmigo Iñaki Cano. Hola Juan Carlos y muy buenas noches a todos. Aquí tenemos garantizado fútbol de alta calidad, así que a correr chicos. A estas alturas de la temporada se encuentran lejos de los líderes y muy lejos también de alcanzar su mejor estado de forma. Tienen que empezar pronto a ascender puestos en la clasificación porque si no la situación puede comenzar a ser crítica. Creo que el juego será duro y rápido por la tradicional rivalidad entre estos equipos. ¿Qué equipo podrá deshacer la igualada? Fedorov Sigue en el posición de la pelota Le pegó desde lejos Si aquí se entran bien pueden marcar el primer gol Ganó la posición y paró el ataque Realmente excepcional, entrado, entrado, goles, 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 goles Van delante Van delante en el marcador A pocos minutos de empezar el partido Gran gol del delantero El equipo no falló y su orden y amazo de seguidores lo celebra por todo lo alto Van iguales a uno en el marcador Van iguales a uno en el marcador Ahora tiene el balón Ayuda por la izquierda Fue sorprendido en fuera de juego Tiro libre para el equipo contrario Es un toque magnífico Parece cansado Pase peligroso en profundidad Desde lejos Otro disparo Creo que el portero sabía que se iba alto Es muy importante para la defensa impedir intentos de gol como este Les quitaron el balón Se entró mal Esta puede ser una buena ocasión para igualar el partido La pone cruzada 15 minutos de la primera parte Ahí están con el balón La juega otra vez al centro Magnífica intercepción Tenía que llegar ahí Lo hizo Hay un jugador en el otro lado Si le sale un buen centro Pueden tener posibilidades de marcar Robaron el balón Robaron el balón Buena oportunidad Le quitó el balón Devuelve de cabeza Fedorov Fedorov Saque de banda Saque de banda en una buena posición Saque a la en el largo Están avanzando bien por la izquierda Buen pase al hueco por el centro Bueno El portero reaccionó con rapidez Y despejó el balón a todo La lanzó alta Ha despejado No, no le hició bien a quien pasar Están progresando por la banda izquierda Ganó la posición y frenó el ataque Lo perdió Defendió mal ese balón El balón es suyo Ahí defendió bien Avanzó con el balón Paró bien el ataque Solo 5 minutos hasta que llega al descanso Y ganan por un gol El asistente levantó Y la bandera se hallaba En fuera de juego Aguantan bien la posición de la pelota Pueden pegarle al balón desde la izquierda Ahí ganó la posición Un minuto es lo que indica el cartel mininoso Y dispara desde ahí Derecho a las manos del guardameta Va hacia el primer palo De cabeza Sin peligro las manos del guardameta Terminó el primer tiempo y los jugadores se dirigen a los vestuarios Seguro que los entrenadores tendrán muchas cosas que decir ¿Cómo viste este primer tiempo, Iñaki? Fue una primera parte positiva para ellos Ejercieron buena presión Sobre el contrario Y ahí están los resultados 1 a 0 en el marcador Me pregunto cuánto tiempo durará este resultado en la segunda parte ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Fue un buen centro, pero no pudo endeñar al portero. Fedorov. La devuelve con la frente. Logró avanzar a Trompicones. Fedorov. Defensa férrea y sin fisuras. Atrapó limpiamente. El guardameta avanzó y se hizo con la pelota. Puede que haya perdido fuerza. Están avanzando bien por la izquierda. La sacó. Ganó la posición con valentía. Sin peligro. Sin peligro detuvo el portero. Parece cansado. Parece cansado. ganó la posición y paró el ataque. Ganó la posición y paró el ataque. Su segunda sustitución. Su cambio me lleva a pensar que lo que quiere el entrenador es conservar esta ventaja. Mal pase. Bien interceptado. El árbitro pitó esa falta, pero está claro que tardó mucho en hacerlo. Y la pega hacia su objetivo. Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Pierden por un gol y solo les quedan 5 minutos. ¿Podrán conseguir empatar? Eso fue previsible. Fedorov. Están en posición del balón por el lado derecho. Es un tiro desde lejos. Dispara desde larga distancia. Fácil a las manos del arquero. Quita el árbitro y se acabó. Ganan 3 puntos con esta victoria. Y el equipo sube a la quinta plaza. Consiguieron aguantar desde la primera parte con la ventaja de ese gol, Iñaki. Efectivamente, tuvieron que resistir los enérgicos ataques del rival, pero al final su defensa estuvo fenomenal. Esta noche ya no tenemos tiempo para más, así que gracias Iñaki Cano. Ha sido una buena noche de fútbol. Y a todos vosotros, buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. ¿Das bus 10 metalles Mostras? Bye. Buenas noches. Buenas noches, amigos.